No es una autobiografía y eso es lo que me atraía de un libro como este. Era tal como lo pensé desde hace mucho tiempo. Era una mezcla de historias personales con historias de otros compañeros que me contaron o que viví de cerca, etcétera, lo que lo volvía una historia medio generacional con historias del movimiento, lo que le daba todavía más cuerpo generacional, con historias estrictamente personales e incluso en algunas incursiones, no muchas, pero sí pensadas o buscadas, incursiones con materiales de ficción. Lo que quería más que hacer una biografía, que yo decía, yo qué chingoso, lo que quería hacer la historia de los alegres muchachos de la lucha de clases, entre los que me incluyo. Soy uno más de este ejército de resistencia, de ciudadanos que vivieron el 66, 67, 68 y que dijeron mi bronca es con el viejo Estado mexicano a todo o nada. La cabeza empieza a ser un queso gruyere donde dominan los agujeros al queso, la memoria. Y entonces traté de que este fuera un libro para salvarme de la desmemoria, de la propia, no de la ajena. ¿Qué es irreal? El visionario de una revolución a la vuelta de la esquina, cuyas calles se alargaban y se alargaban y la esquina estaba en casa de la chingada todas las mañanas. ¿Y qué era lo real? Lo real era los trabajadores en huelga, los campesinos asesinados, el conflicto por la democracia en una universidad. También es un libro que dedica mucho a aspectos de lo que fue el fomento a la lectura del libro y la cultura en mi vida, pero era inevitable. Soy un funcionario atípico, en las noches escribo, en las altas horas de la noche, recortas tus horas de sueño. Tengo como... Necesito vivir 100 años para terminar los libros que tengo empezados. Y necesito llegar a un pacto social, ya lo he dicho varias veces, necesito llegar a un pacto social con mis lectores para que empujen mi silla de ruedas en las manifestaciones. Si cada 15 de septiembre la bola de culeros en la secundaria te perseguía por los patios para quemarte las patas, más te valía que te mexicanizaras. O cuando entras en el movimiento social, sobre todo en la etapa del movimiento social, en el movimiento obrero, más te valía que no enseñaras el cobre como extranjero, porque en aquella época el artículo 33 estaba de boga. Y esa fue una razón. La otra razón es mi padre. Papá fue clarísimo. Llegamos a México y dijo, vamos a ser mexicanos. Y mi tío era más sensato que papá. Dijo, bueno, vamos a intentarlo. Yo me volví mexicano, mexicano, mexicano. Al final de mi vida, ¿qué puedo decir? Que soy un escritor mexicano, un activista político mexicano que ha tenido experiencias en otras partes del mundo, muchas. Y no me arrepiento de ningún carajo. Quizá el hoy que soy con 74 años hubiera vivido diferente como viví, hubiera cambiado opiniones y no hubiera cometido errores que cometí. Y ahí están registrados varios. Pero no hay arrepentimiento, al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!